Música Regresamos con Cuéntamelo Todo Bueno, ustedes vieron y escucharon a Nitu Pérez Osuna Yo estoy aquí recordando muchísimas cosas Porque son 30 años de ejercicio periodístico que llevo yo Y en esos 30 años una de las primeras personas que conocí en el gremio fue a Nitu Y de verdad siempre se destacaba, Nitu siempre estaba a pesar Y eso no se lo puedo decir porque ella estaba apurada Nitu es hija de uno de los fundadores de COPEI El negro Pérez Díaz, José Antonio Pérez Díaz Y a pesar de que ella pudiera haber tenido el cargo que le hubiera dado la gana dentro de COPEI Y un activismo político a pedir de boca Nitu nunca, nunca prefirió irse por la política antes que el periodismo Ella es periodista Iván Te escucho, eso es muy cierto Y fíjate que en el programa ella la atacaba mucho Estos chavistas fanáticos, desconocedores de la historia Que la llamaban a ella para insultarla Para insultar a su papá Que le decía, pero ese señor está muerto, insulteme a mí Entonces trataban de malponer El padre de él que fue un hombre muy correcto, muy honesto Y respetado por las diferentes tendencias políticas Por su honestidad y por lo correcto que era Pero es que además, un hombre del que nunca se pudo decir nada, Iván Nada, absolutamente Y que mantuvo una vida realmente transparente Una vida pública transparente Así que, y Nitu es producto de, precisamente de un matrimonio consolidado Y que siempre, siempre les enseñó Y les inculcó a sus hijos la lucha por la libertad y la democracia Y ahí está Iván, pero muchas veces conversamos esto A unos les llegó más temprano y a otros les llegó más tarde Pero esto es una política de Estado Esto de la censura Y como decía Nitu, no es contra la libertad de expresión Es contra cualquier tipo de libertad que va al gobierno Así es Fíjate que a mí me preocupa mucho eso, Patricia Que tú estás diciendo Porque he visto como diferentes emisores de radio Medios de comunicación escrito La prensa Los canales de televisión Aquí todo el mundo se ha autocensurado Entonces parece que hay un temor a eso Y entonces Si se quiere ver de este modo Parece que le hacen el juego al gobierno Inclusive Hay emisiones de radio Donde ya prohibieron Por lo menos a mí en una emisora Dijeron que yo no fuera más Que no me invitaran Entonces imagínate De estos medios de comunicación Que fueron creados Para informar Para educar Para orientar Y que entonces les cierren la posibilidad A los ciudadanos Para que se expresen Para que se manifiesten Cuando hay una serie de problemas Que cada día aumentan más Y cuando Y cada día nos sorprendemos Porque te sacan Unas situaciones nuevas Este Por lo menos lo que pasó en Morocco A mí me parece que eso es llevarnos A una cubanización total Porque fíjate En Cuba Por lo menos los cubanos No pueden ir a varadero Entonces los venezolanos Que somos los dueños de este país Resulta ahora que pasamos a ser Ciudadanos de tercera categoría Porque hay ciudadanos de primera Y están los extranjeros Invitados por el gobierno Que sí tendrán derecho A ir a Morocco Mientras que los venezolanos no Se les cercena La libertad De tránsito Al ciudadano común Se les cercena El derecho al trabajo A todos esos pescadores A todos esos lancheros Que trabajan en Morocco A la gente que tenía el transporte A los guías turístico Turístico A la empresa privada Que trabajaba ahí Entonces cada día La situación se va poniendo Más difícil Y por eso que yo decía Que aquí los venezolanos Tenemos que dar la cara Y tenemos que fijar Una posición No es el momento de arrugar Es el momento de enfrentar Lo que está pasando en este país Mira Iván En la agenda Vamos a ver un corte Pero en la agenda de hoy Tenemos una entrevista Con el diputado Abelardo Díaz Por cierto Copellano también Vamos a hablar con él Sobre el tema de Iris Varela Porque él hizo una denuncia Contra Iris Varela Acerca de los malos manejos En el ministerio Por cierto Que tiene que haber renunciado El día de hoy También O puesto su cargo a la orden Igual que el resto de los ministros Y como hace con la familia Que tiene trabajando En ese ministerio El primo Que es el que le cobra a los presos Y todo eso El marido El marido Es el mayor contratista El padre de su hija Pero además Los presos le tienen para mañana Una protesta Frente a la Asamblea Nacional Iván Vamos a hablar de eso Al regreso Ah ya lo tenemos Ya tenemos al diputado Vía telefónica Iván Abelardo Díaz Buenas noches Diputado ¿Cómo está? Algo pasó Aló Aló Ya contestó El diputado Abelardo Díaz Aló ¿Me escuchas Abelardo? Aló ¿Me escuchas Abelardo? Vamos a tratar De hacer la comunicación Aló Él no nos escucha Por alguna razón Vamos a tratar De hacer la comunicación De nuevo Porque es bien importante Que él nos explique La denuncia que él hizo Con La denuncia Tiene tantas pruebas Iván Que se le admitieron En la comisión De contraloridad De la Asamblea Nacional Al regreso Vamos a hablar con él Ya regresamos Con Cuéntamelo Todo Estamos con Iván Ballesteros Vía Skype Desde Caracas Última Bien, regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con Iván Ballesteros vía Skype y ya tenemos vía telefónica al diputado Abelardo Díaz. Buenas noches, Abelardo. ¿Cómo estás? Patricio, muy buenas noches y un gran saludo aquí desde tu gran tierra, ¿no? Así es. Esperando tu regreso próximamente. Amén, amén. Abelardo, queremos saber acerca de la denuncia que hiciste sobre Iris Varela y, por cierto, que debe haber puesto su cargo a la orden ahora que todos los ministros lo pusieron, ¿no? Pusieron el cargo a la orden. Una de las razones, además, supuestamente, es para la reestructuración y la lucha contra la corrupción. Cuéntame en qué consiste la denuncia que hiciste, que además se la admitieron en la Comisión de Contraloría, ¿no? Patricio, bueno, mira, yo quisiera que hoy, ¿no?, que los señores ministros que están poniendo su cargo a disposición, yo creo que sería bien positivo evaluar a lo que ha sido la gestión en estos años, en la ciudad de la Comisión de Contraloría, para el resto de los servicios penitenciarios en nuestro país. ha sido definitivamente un antro de corrupción, un antro que ha sido penetrado por el narcotráfico, por la inmoralidad, los servicios penitenciarios en nuestro país. Hace muy pocos días, les demostré públicamente, con pruebas en manos, que se fugó un narcotráfico colombiano del centro penitenciario de Occidente, con un poeta de carcelación parísano. Bueno, no le quedó otra a los señores militares, al señor jefe del Core 1, que salir y reconocer que esto había sido completamente cierto, que le demostré algo que fue completamente cierto. Y el pasado miércoles, una denuncia en el cero de la Comisión de Contraloría, de la Asamblea Nacional, sobre siete contrataciones que realizó la señora ministra Irín Varela, en el marco de la emergencia carcelaria que decretó el extinto presidente Chávez, en el año 2012, basándose en esa emergencia, la señora ministra contrató varias obras, pero entre esas obras contrató siete grandes obras para remodelación, para rehabilitación y para construcción de 23 cárceles en todo el país. Bueno, de estas 23 obras, siete obras, en tan solo cuatro meses, las contrata con una empresa denominada MN Ingeniería y Construcciones. Cuando revisamos los socios originarios de esa empresa, nos encontramos que uno de los socios es el señor José Gregorio Maldonado Noguera. Y cuando empezamos a investigar quién era el señor José Gregorio Maldonado Noguera, que era socio de una empresa que desde el año 2008 de su fundación hasta el año 2013 solamente había construido una pequeña obra de construcción que fue un muro para una empresa nada, ¿no? Fue un contrato. Y de repente en tan solo cuatro meses del año 2013, una vez decretada la emergencia carcelaria de agosto del año 2013 a diciembre del año 2013, de golpe y porrazo, sin licitación ninguna, aparece esta empresa contratando siete grandes obras. Era una empresa totalmente fantasma a nivel de las empresas constructoras. Cuando revisamos quién es este socio tan favorecido, ¿no?, por el Ministerio de los Servicios Penitenciarios, pues nos damos cuenta que según nombramiento, según resolución 003 del Ministerio de los Servicios Penitenciarios del año 2011, este mismo ciudadano había sido designado director de recursos humanos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios por la propia ministra Iris Parela. Entonces, bueno, ya ahí uno empieza a poner mal, ¿no?, que un señor que viene de ser o de tener un cargo de espianta, un cargo de jerarquía, un cargo de alto nivel del ministerio designada por la propia ministra, aparece como soft en una de las empresas constructoras favorecidas o consentidas, ¿no?, para hacer grandes obras dentro de la emergencia carcelaria. Bueno, pero no solo eso, nos damos cuenta también, haciendo investigaciones, bueno, que se trata al mismo tiempo de que era director del ministerio, también es la persona que hace vida marital, es la persona con que convive la señora ministra Iris Parela, o sea que definitivamente la señora ministra, en cuanto a la contratación de obras, se está cobrando y dándose los vueltos, ¿no?, porque está contratando de manera directa con una persona que tiene vinculación laboral con ella porque fue su director de recursos humanos, pero además es la persona que es pública y notoria, que hace vida marital, que hace vida conyugal, aunque no esté formalmente casado, pero hace vida en pareja con la señora ministra Iris Parela. Mira, Abelardo, Abelardo, hay que aclarar que no solamente es que hacen vida de pareja, sino que tienen una hija en común, porque hay gente que dirá, bueno, eso es un chisme. No, tienen una hija. Bueno, exactamente, o sea, hacen vida marital y por lo tanto existe un delito que se llama tráfico de influencias y un delito, la ley contra la corrupción, que se llama concierto de funcionario público con contratistas, que también es un delito que está establecido, la ley contra la corrupción, y bueno, yo con mucha responsabilidad, con pruebas en mano, presenté ante la Comisión de Contraloría, inclusive presenté todo el historial de esa empresa bajado del sistema o del Registro Nacional de Contrataciones, que está en una página web, que es un documento público, que se puede bajar, que lo puede tener cualquier ciudadano venezolano, y bueno, y allí se demuestra claramente el historial y se demuestra claramente las siete contrataciones de obras desde agosto del año 2013 hasta diciembre del mismo año, y se demuestra también que este ciudadano era accionista de esa empresa, aunque luego, después de la primera contratación, él hace una sesión de sus acciones al otro socio, el otro socio que es primo, él. Pero a todas luces nos damos cuenta que es una sesión de acciones completamente fraudulenta, porque en el expediente del Registro Mercantil apenas aparece un documento donde él cede sus acciones a su primo, pero no aparece, Patricia, por ninguna parte, ninguna copia de un eje o de algún soporte que pueda probar que hizo efectivamente, o sea, que él recibió un pago por la venta de esas acciones. Total que lo que se demuestra allí es que simplemente él lo que quiso fue salirse de su empresa desde el punto de vista legal para que su empresa pudiera contratar más obras con el ministerio que dirige su ex patrona y su pareja la vida real. Entonces, pues, a todas puntas aquí hay delitos a la luz de la ley contra la corrupción, y bueno, nosotros como tenemos ya varios meses, ¿no?, escuchando al gobierno nacional, escuchando al señor Nicolás Maduro, y escuchando al presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el señor Pedro Carreño, hablar de la lucha contra la corrupción, hablar de la ofensiva contra la corrupción, pues bueno, yo creo que le entregamos elementos suficientes, Patricia, para que investigue a un pe gordo, ¿no?, porque a ellos les gusta investigar sardinistas, ¿no?, alcalde de ellos, dirigentes de tercer y de cuarto rango, pero nunca se han atrevido a investigar a un pe gordo. Bueno, ahí le estamos mostrando pruebas de corrupción de un pez gordo, en este caso de una pez gordo de la revolución, y bueno, nosotros esperamos, Patricia, que hagan honor a todo ese discurso que han dado de la fulana ofensiva contra la corrupción, y que se investigue. Yo tengo que reconocer que por lo menos cuando vieron las pruebas, cuando las revisaron, la Comisión de Contraloría, como mayoría chavista, aprobó la admisión de la investigación, ¿no?, ya que es lo que es un paso, ¿no? Claro. Pero, digamos que una vez que se admita, efectivamente se investigue, que se profundice, y que no pase como ha pasado con tantos otros casos que pasan a dormir en la cabeza del señor presidente de la Comisión de Contraloría, Patricia. Bueno, Abelardo, eso está... Iván, adelante. Patricia, yo quería preguntarle algo, diputado Abelardo Díaz, que ya él ha averiguado todo lo que está pasando en ese ministerio, ¿qué sabe él de un primo de la ministra de Iria y Pareja, que es el que hace contrataciones con los internos, él les cobra, pasanles material, es el que dice lo que entra, pero no entra al penal, y por eso cobra. ¿Alo, Abelardo? ¿Escuchaste, Abelardo? ¿Alo? Bueno, Iván Ballesteros, no sé si... ¿Escuchaste? No, escucho, Patricia, escucho muy mal. Bueno, mira, no sé si me escuchas a mí, Iván Ballesteros está diciendo, cosas que además está bien informado, como siempre, que Iris Varela además tiene un primo, que es el que se encarga de las negociaciones con los reos, ¿no?, dentro de los penales. Yo te quería decir que, bueno, en la declaración... ¿Me escuchas, Abelardo? Mira, no te entendí bien, pero creo que hablaste de un primo. Yo lo que puedo asegurar es que son siete, Patricia. No tengo aquí a mano en este instante los nombres, pero son siete los familiares directos que han pasado por distintos cargos de confianza y de alto nivel del Ministerio de los Asuntos Penitenciarios. Inclusive, Patricia, hace escasamente un mes, ella misma acaba de designar a su hermana, Carmen Varela Rangel, como la directora general del despacho del Ministerio de los Servicios Penitenciarios. O sea, el segundo cargo de mayor rango en el Ministerio, ella se lo acaba de otorgar a su hermana, la doctora Carmen Varela Rangel. Bueno, en la declaración que se dio hace pocos minutos por la... no renuncia, sino que los ministros pusieron el cargo a la orden, a Riaza, el vicepresidente, dijo que lo que viene ahora es un sacudón, Abelardo. Dice textualmente que viene el sacudón que tiene la finalidad de revisar el funcionamiento de todos los ministerios que integran el Gobierno Nacional. Así que yo creo que esa denuncia también se la tienes que hacer llegar a Maduro para que sepa quién es Iris Varela. Bueno, mira, no te escuché bien, bien. Sí. Pero sobre el sacudón este, pues yo de verdad, a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque si a todos los ministros le hacen un sacudón, allí lo que va a salir de los bolsillos, eso va a ser puro dólares, ¿no? Así es. Puro dólares es lo que va a salir del sacudón este que le van a dar, porque este ha sido el gobierno, Patricia, más corrupto en la historia de este país de los últimos años. Y yo de verdad creo que esto no pasa a ser más que un show, esto no pasa a ser más que un elemento de distracción para que a la final terminen haciendo enrique, ¿no? El ministro de una cosa pasa a ser ministro de otra cosa, como hemos visto en los últimos tiempos, y a lo mejor ha dado uno o dos o tres cambios superficiales de muy poca importancia. Pero yo quisiera ver, si de verdad van a hacer un sacudón, yo quisiera ver que despidan al señor ministro Rafael Ramírez, que ha sido uno de los factores, ha sido uno de los culpables de la enorme crisis económica y de la enorme irresponsabilidad con que se ha manejado el petróleo venezolano en los últimos años. Entonces, yo ahí sí empezaría a creer que de verdad están dando un paso en la vía correcta si vemos que dentro de este fulano sacudón, o de estos fulanos cambios, pudiéramos ver que le pidan la renuncia al señor ministro Rafael Ramírez, que se ha enriquecido horriblemente, barbaramente y responsablemente con los recursos del petróleo de todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Abelardo. Él es el diputado Abelardo Díaz, ustedes lo escucharon. Vamos a ver un corte y seguimos con Iván Ballesteros, porque todavía nos quedan muchísimas cosas que comentar. Ya regresamos. ¡Gracias! Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con Iván Ballesteros vía Skype. Iván, yo me imagino que tú escuchaste bien toda la denuncia que hizo el diputado Abelardo Díaz, ¿no? Sí, totalmente. Por eso le preguntaba sobre el primo y fíjate que él salió que hay más familiares. A mí me han dicho que tenía prácticamente toda su familia metida ahí. Todos están haciendo caída y mesa limpia y me imagino que ahorita estarán pegando carreras con el sacudón este que hay con los ministros. Incluso me está mandando José Rafael Ramírez, que el ministro más disgustado lo acaba de nombrar el diputado. Rafael Ramírez, que está bravísimo porque sale del cargo. Sí, ahora vamos a ver en qué consiste el sacudón, porque esta denuncia de Abelardo Díaz a mí me parece que es sumamente importante, Iván, porque tiene muchas implicaciones, no es corrupción nada más, ¿no? Iván, para mañana los presos comunes están convocando a una protesta frente a la Plaza Bolívar a las nueve de la mañana. Te voy a leer porque además ellos distribuyeron esa convocatoria por una red de pines que tienen los presos de todas las cárceles venezolanas, ¿no? O sea, ¿quiénes van? Los familiares de los presos. Están convocando a los familiares. Ellos piden que cualquier ciudadano que tenga a alguien detenido que por favor acuda a la protesta. Lo están pidiendo los presos, son los que están convocando, Iván. Le están pidiendo a los ciudadanos que asistan a esta protesta pacífica, ellos aclaran que es pacífica, a las nueve de la mañana en la Plaza Bolívar de Caracas con el objetivo de llegar hasta la Asamblea Nacional, ¿no? Están pidiendo, Iván, que vayan, fíjate lo que dice, asistir con franela roja para que el Ejecutivo Nacional vea que son el pueblo afecto a este gobierno defendiendo el derecho de nuestros privados de libertad. Mencionan todas las cárceles de Venezuela, que van a ir familiares y amigos de todos los presos de todas las cárceles de Venezuela. Y la denuncia que están haciendo, Iván, por lo que están protestando, es que dicen que ese es un régimen que atenta contra los derechos humanos, la Constitución, los derechos de los niños, o sea, el régimen penitenciario, ¿no? Los derechos de los niños, niñas y adolescentes deteriorando los valores familiares en los cuales impiden las visitas de los hijos e hijas menores de edad, de los privados y privados de libertad, limitando el contacto, afecto, bueno, hacen una cantidad de denuncias, dicen que hay violaciones a los derechos humanos, humillaciones, bueno, y mientras tanto, Iris Varela y el marido se están cogiendo los reales de las cárceles. En dos palabras. Bueno, se están lucrando con los presos. Está bien bueno que salga esa protesta para que vean no solo los corruptos que son estos ministros, que de ninguno se escapa, sino para que vean la poca sensibilidad humana que tiene esta gente, que utilizaron a los presos en las elecciones, y no tienen sensibilidad ahora para darle un trato digno a una persona que ya está sancionada, porque está privado de la libertad, que no puede salir, sino también tiene que pasar por los atropellos, el vejamen y el abuso de quienes les toca gerenciar los centros penitenciarios que llegan al extremo de sacarle los reales. Bueno, lo que tú denunciaste en estos días de las detenidas de las privadas de libertad en el INOF, o sea, que se enteren las presas del INOF que mientras ellas están pasando hambre, porque yo también recibí la denuncia por otro lado, Iván, mientras ellas están pasando hambre, Iris Varela se está cogiendo los reales que deberían ser destinados a hacer del preso o de la persona que está privada de libertad una mejor persona para que cuando regrese a la calle no siga delinquiendo. Iván, tenemos vía telefónica al diputado Norman Labrador, que es un diputado de frontera, porque nos cuenta qué es lo que está pasando en la frontera, pero además tengo entendido que va en carretera porque está regresando precisamente Ureña. Buenas noches, Norman, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bueno, tiene mala señal y lo tenemos vía telefónica. Iván, porque el tema de la frontera se pone bueno, ¿oíste? Sí, claro que se pone bueno, porque ellos dijeron que era para acabar con el contrabando, pero ahí no se acaba con el contrabando de gasolina, el contrabando de droga, todo eso ahí está mezclado, tanto civiles como militares. Ese otro show que están montando y que están perjudicando a la sociedad tanto de Cúcuta como la de San Antonio del Táchira, porque necesita pues un pueblo del otro. Muchos tienen trabajo en el pueblo contrario. Aparte de eso, hay la relación comercial que hay entre ambos pueblos. Bueno, todo eso está paralizado y la gente está muy molesta en la frontera y yo creo que esto tiende a agravarse. Bueno, por cierto que ayer Caracol Colombia hizo un reportaje súper interesante en donde dicen eso que tú estás diciendo, Iván, lo prueban pues, que los que se benefician con el contrabando son los guardias nacionales venezolanos en combinación con la guerrilla colombiana, además. Y todo esto bajo la anuencia de Juan Manuel Santos, que bueno, que está negociando con la guerrilla mientras tanto. Mira, Patricia, es que la corrupción es tal que tú sabes que, no sé si sabía, que los guardias nacionales pagan una cuota anual para que lo dejen en ese cargo y los que no están pagan mucho más para que los manden para allá porque ahí se lucran todo. Los guardias nacionales son millonarios en base a sus trabajos de corrupción, en base al trabajo que hacen con el narcotráfico y en base al matraqueo que tienen contra los empresarios y el ciudadano común. Tenemos a Norman Labrador, Iván, en línea telefónica. Vamos a ver si ahora sí se puede escuchar. Norman, ¿me escuchas? Hola, Pati. Buenas noches. Sí, te estoy copiando. Bueno, vamos a aprovechar. Sabemos que estás en carretera. Iván Ballesteros también está aquí con nosotros el día de hoy. Norman, cuéntanos cómo está la frontera porque estoy comentando ayer un reportaje que sacó incluso Caracol, Colombia, donde demuestran que eso es el contrabando. Quien se beneficia es la guerrilla y los guardias nacionales venezolanos. Cuéntame cómo está eso. Bueno, mira, Pati. De verdad que la situación de la frontera es, digamos que, muy complicada para el ciudadano normal y muy placentera para los altos funcionarios del gobierno, incluyendo dentro del alto mando militar. Esta medida de cierre de la frontera, lo que en teoría obedecía a la lucha contra el contrabando de extracción, pues no es más que, digamos, una medida que afecta al ciudadano común y al intercambio binacional, comercial y aquella persona que es empleada, que es venezolano, pero es empleada en Colombia, porque en realidad quienes se lucran y quienes se benefician del contrabando son los grandes personeros del gobierno nacional. Si el gobierno acabase de verdad o quisiera acabar con el contrabando de extracción, yo creo que lo primero que tendría que hacer es sacar a la Guardia Nacional de la Frontera porque son principales, digamos, contrabandistas que están en esta zona y para nadie es un secreto. Es verdad, escuchaba tu comentario acerca del trabajo que hizo, creo que fue Caracol, donde hay complicidades de altos funcionarios con gente de la guerrilla colombiana y todo esto es una gran mafia que opera tanto de lado y lado y que va centralizado incluso hasta, o para, digamos, para ser más puntual, todos estos beneficios que ofrece el contrabando de extracción son disfrutados inclusive por la gente del alto mando militar en la Comandancia General de la Guardia Nacional. Eso para nadie es un secreto. Yo quisiera que... Sí, te escuchamos, Norman, te estamos escuchando. Yo quisiera, de verdad, ahora aprovechando todo este, digamos, este parapeto que está montando el gobierno con esta supuesta renuncia de los ministros, que no es más que otro show mediático, de verdad que se investigara al ministro Ramírez por el tema del combustible que se fuga hacia la frontera y que va a parar no solamente a los pimpineros que venden gasolina en la avenida Venezuela o en las calles de Juta, sino que la realidad es que ese combustible va a parar es a los laboratorios de narcotráfico en Colombia. Esa es la verdad, porque el contrabandista de a pie, los pequeños contrabandistas, sí, pasarán una pimpina o dos pimpinas, pero quienes pasan las gandolas marcadas con los emblemas de PDVSA son los altos ministros y tú me vas a acordar, pero evidentemente hay una complicidad directa del alto mando militar con los oficiales de la Guardia Nacional que están en frontera y son los que custodian. Entonces, aún así, sigue existiendo la escasez y sigue existiendo el desabastecimiento en los anaqueles y acá en San Cristóbal es terrible para conseguir los productos de primera necesidad. Entonces, si la excusa era combatir el contrabandista para que retornaran los productos de primera necesidad a los anaqueles es totalmente falso porque sigue en la gran escola y sigue la escasez de productos. Norman, ¿es cierto que hoy hubo protestas en la frontera? Sí, hay, hay, evidentemente que hay una molestia enorme por el venezolano común, por el venezolano de pie que se ve directamente afectado. Hay muchísimos grupos que se ven afectados sobre todo estudiantes, trabajadores que se dedican a la marroquinería, trabajadores que se dedican incluso a la artesanía, que fabrican sus productos y los venden en cúcuta y todo eso, todos esos trabajadores honestos que de verdad se ganan el dinero con el sudor de su frente, pues son los que realmente se ven afectados y evidentemente porque se generan molestias y se generan protestas. También es increíble porque la cantidad de cola que se arma, recuerda que es un cuello de botella lo que se forma en la aduana porque es un solo canal cuando tú conectas con el puente internacional y de repente entonces hay personas que se quedan en la cola porque se les llega la hora ya del cierre y se quedan sencillamente en la cola y tienen que inclusive dormir en sus automóviles posterior a eso en la madrugada se generan unas colas enormes esperando la reapertura entonces esto está pasando un caos vehicular también le genera pérdidas a la gente del transporte binacional todas esas rutas de transporte que atraviesan desde Cúcuta a San Antonio inclusive desde San Cristóbal que salían directo hacia Cúcuta y todo esto se está viendo afectado por esta medida que fue en consulta porque si bien es cierto que el gobierno declaró y en este caso el gobernador del Estado y en mamora declaró que había sido una decisión bilateral nunca escuchamos es más las palabras de la canciller colombiana Maren Corlin fue que fue una decisión unilateral por parte del gobierno venezolano bueno no sé si Iván si le quieres hacer alguna pregunta al diputado Norman Labrador bueno la pregunta que yo le haría sería lo siguiente cuando usted dice que hay que sacar a la Guardia Nacional para evitar la corrupción usted cree que eso se ha generalizado a nivel de todos los puntos y al cabal a las que hay que tiene la Guardia Nacional en frontera con Colombia o es únicamente en Penacal mira el contrabando pasa por distintos puntos y quienes controlan a lo largo y ancho de toda la frontera con Colombia son el organismo que controla es la Guardia Nacional entonces si pasan gandolas de contrabando tanto de combustible como de alimento evidentemente que no pasan por una trocha ni pasan por un camino verde pasan por las vías principales y ahí están puestos y a cabalas de la Guardia Nacional entonces son responsables y corresponsables toda esta gente incluyendo desde los Guardias Nacionales de Razo hasta los oficiales pero eso es una cadena porque nosotros en las investigaciones que hemos realizado sabemos que ellos tienen a esa gente que ellos les recolectan el dinero y entonces tienen un salto y señas para tanto para los que bajan gasolina y alimentos que son los que le recolectan a 100 metros de la aduana el dinero con los contrabandistas y posteriormente lo trasladan con motorizados que van a dar hacia los puestos o los puntos de encuentro para de luego distribuir todo este dinero esto es una cadena que va como te digo desde un Guardia Razo hasta la Comandancia General de la Guardia Nacional en Caracas una mafia grande que de verdad si el gobierno quisiera ponerle coto al contrabando tendría como te dije de verdad de manera muy irónica sacar a la Guardia Nacional de la frontera bueno interesante lo que está diciendo el diputado Patricia porque esto corrobora lo que yo te estaba diciendo antes que los Guardias Nacionales pagan para que los dejen en ese puesto y los que están en otros puestos a lo largo y ancho de la geografía nacional aspiran llegar algún día a ese puesto y ahí se forma lo que se llama el pote que lo comentamos en el programa anterior donde cobran todos llegando hasta el propio comandante de la fuerza así es gracias Norman por habernos atendido vamos a estar pendientes de lo que pasa un abrazo Patricia bueno Iván no sé si tienes alguna otra información hay ruidos en Venezuela ¿sí o no? si hay ruidos en Venezuela hay ruidos dentro de la fuerza armada lo que pasa es que o no se ponen de acuerdo o no terminan de manifestarse pero hay una incomodidad que ha llegado hasta Maduro y por eso Maduro monta el show del cambio de ministro que eso no va a pasar de ahí porque si él quisiera poner orden en cuanto a la corrupción a las primeras que tiene que poner de patitas en la calle serían las hijas de Chávez al vicepresidente y todo eso que se están lucrando en esos puestos y fíjate que la situación es tan incómoda para Nicolás Maduro que el nombrar como embajador alterno en la ONU a María Gabriela Chávez es una jugada para quitársela de encima porque estorba desde el punto de vista político y le estorba principalmente a Diosdado Cabello hay unas intrigas y unas componentes dentro del alto gobierno porque los que se queden quieren quedarse con el control del país lo que viene es bueno y va a ser noticioso y aquí te vamos a tener por supuesto siempre en Cuéntamelo todo hablando con nosotros Iván gracias gracias por haber compartido el programa conmigo bueno ustedes tuvieron el programa que pidieron el día de hoy tuvieron a Nitu tuvieron a Iván Ballesteros mañana vamos a entrevistar a Claudio Fermín así que muy pendientes porque va a ser bien interesante está de gira están un montón de dirigentes de gira de gira para qué mañana vamos a hablar un poco de eso y pendientes a las 9 y media hora de Venezuela 10 horas de Miami de Punto de Resistencia de Punto de Resistencia de Punto de Resistencia